El siguiente TikTok me encanta porque al final está hecho con huevos, que es uno de los alimentos preferidos por mí y por la mayoría del mundo entero. Dime si hay un alimento mejor que los huevos. Encima huevos camperos, ¿no? Las lentejas. No, los huevos siempre son mejores. Así que en este life hack lo que se supone que hacen es echar solamente la clara en una sartén. Lo hacen a la plancha, lo sacan a un plato, luego meten por otro lado la yema. No sé, es que es un jaleo de verdad, o sea, no entiendo por qué hacen esto en vez de hacer un huevo frito o una tortilla, pero vamos a comprobar si realmente mola o es un fail. Así que para ello el primer paso, a ver si me sale bien, es agarrar un huevo y separar la clara de la yema. Para esto hay un montón de gadgets, pero no sé por qué hoy no tenemos ninguno. Tiene que ser un poco en vertical para que la yema se quede ahí y como veis la clara va bajando. Y si lo pasamos de una cáscara a la otra, pues se va toda. Y cuando tengamos toda la yema separada de la clara, podemos meterlo en otro recipiente. Por ejemplo, en este de aquí. ¡Ole! Y no se me ha roto, ¿eh? ¿Qué te parece Mayensito? ¿Soy buena cocinera o no soy buena cocinera? A ver, no has cocinado nada, solo has roto un huevo. Perdona, he partido un huevo, he separado la yema de la clara. ¿Qué más quieres? Es que de verdad pides mucho. Ya tenemos preparada la sartén y la vitro. Así que le echamos un chorritín de aceite. Eh, Natalia, vamos a ver. Es que Mayden sale mucho de este bote. Yo estoy acostumbrada a un chorrito muy pequeño. Pero si es que vas a hacer ahí una inundación. Bueno, Mayden, lo importante es que no se pegue. Para el lifehack es muy importante. Y ahora simplemente lo enciendemos. Y esto cómo iba, Mayden, nunca me acuerdo. Lo pongo al máximo. Sí. Esto ya está caliente, así que chicos, me dispongo a echar la clara. Ahí va. Vale. ¿Y ahora qué hay que hacer? Pues nada, hay que esperar a que se haga y ya está. Qué sencillo, ¿no? Es así de fácil. Si es que los huevos no tienen mucho misterio. Y Natalia, hay un poco de huevo en tu aceite, ¿no? Creo que ya está suficientemente hecho, así que vamos a apagarnos y lo echamos a este platito que tenemos por aquí. Yo lo que suelo hacer es simplemente dejarle resbalarse y así cae en el plato y no hay que hacer mucho esfuerzo. Vale, ha quedado bien. Tiene que haber un poquito de aceite de más, pero muy poquito. ¿Y ahora qué hay que hacer? Ahora vamos con la segunda parte. Antes de continuar, tenemos que romper las yemitas. ¿Y entonces por qué las has tratado con tanto cuidado? Pues para que comprobaras que sí que sé hacerlo, Mayden ha sido, que luego dices que soy en la cocina muy mala. Y a ver, mala soy, pero con los huevos no tanto. Y ahora lo que tenemos que hacer es partir este huevo como si fuera una pizza. Es decir, en ocho porciones. A ver, ya sé que hay gente que las parte en más porciones o en menos, pero lo más normal es partirla en ocho. Y a ver, lo suyo es que no se rompa, que esto fuera completamente redondo. No somos perfectos. Así que lo voy a hacer como pueda. Quizás en el TikTok era un poquito más perfecto, ¿no? Es que en el TikTok no había ni una burbuja, ni algo quemadito, nada, nada. Era una fina capa blanca y ya está. A lo mejor las burbujas han sido culpa del aceite. O de ponerlo muy fuerte. Claro, y ahora tengo un dilema. Clara, que la harán. Es una clara, Natal. No, ahora tengo un dilema, claro. O sea, en el TikTok lo que hace es poner cuatro de estos triangulizos aquí en la sartén. Y entre un triángulo y el otro echa la yema. Pero claro, ¿qué hace? Clara. Pero claro, ¿qué hace con el resto de la clara? ¿Qué hace con los cuatro trozos que se han quedado sin meter en la sartén? Eso no está en el TikTok. Ahí voy, ¿eh? Ahí va el primer trocito. Pero colócalo un poco mejor, Natalia, por favor. Bueno, Mayden, ahora lo coloco. Es que esto tiene que ser rápido. Un momento. Un momento, rápido, pero si se te está cayendo. Un momento, por favor. Es que estoy cogiendo los mejores trozos porque están un poco rotos. Ay, vi que sí. Dale con el tenedor a la sartén. Y me queda el último. Y lo vamos a poner justo aquí. Más o menos están bien, ¿no? Y ahora entre uno y otro. Pero Natalia, Natalia, no, no, no. ¿Qué? ¿No, qué? Que eso tiene que estar más junto. Pero ¿cómo lo junto más si son así de pequeños? Pero que lo juntes ahí. Ahora sí. Y ahora sí. Entre los huecos echamos la yema. Otro poquito por aquí. O sea, lo suyo es que no llegue a tocar la clara. O sea, que se quede justo para llenar el hueco. Natalia, sí tiene que tocar la clara. A ver, la clara sí la toca. Me refiero a que no esté encima de la clara, ¿sabes? Yo creo que está quedando muy bonito, ¿no? Natalia, vamos a ver. Esto no se parece ni de cerca al TikTok. Porque todavía no se ha cocinado. Dale un minuto. Y es que encima has gastado dos yemas. ¿Y ahora qué hacemos con esas cuatro claras? Esto se come ahora sí, mira. Así. Mientras esperamos. Pero esto no sé cómo va a quedar, ¿eh? Te hemos pillado. Natalia, o sea, mientras se está haciendo esto, se está comiendo esto de aquí. Me ha dicho Maiden, despeja el plato. Si eso hago, despejar el plato. Yo creo que esto ya está, ¿no? Yo diría que sí. Lo apagamos y vamos a ver si no se ha pegado y se desliza bien. Ojo, ojo. Tú fíjate qué bonito. Ole. Qué preciosidad, Maiden, ¿sí o no? A ver, gracioso. Esto es muy bonito. Ahora le echamos una pizquita de sal ahí a lo chef y ya estaría. ¿Qué ventajas tiene esto respecto a un huevo frito o a una tortilla? Pues no lo sé. Ninguna. A lo mejor ahora lo probamos y nos parece una maravilla de la ciencia, pero de momento no parece que sea mucho mejor. Pues venga, pruébalo. En el TikTok lo que hacían era cortar esto así, un trocito con yema y con Clara, lo doblaban y probaban este bocado. Si lo hacen en TikTok, lo voy a hacer igual para ver qué tal. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué haces? Qué ansias. ¿Cómo está el invento? Está bueno, ¿eh? Sí, pero ¿tú quieres que compensa todo el esfuerzo para hacer eso? No. No, ¿verdad? Está bueno porque es un huevo, pero no tiene nada que ver con uno frito, por favor. Es que no. Es que no. Este life hat, un fail. Como todos los que hemos hecho. Y encima me he quemado, Maiden. Me he quemado la lengua. Anda que me avisas. No tengo muy claro si son todos de belleza o no, porque son unas cosas muy extrañas. A ver, hablar de belleza estando tú delante, como que no, ¿no? No pega. Pues mejor que estando tú. Ah, claro. ¿Son inventos de feeza? ¿Qué? No, son inventos que en teoría van a mejorar tu belleza. Aunque ya de por sí sea muy bella. Bueno. El caso, este invento que traigo a continuación lo compramos y no exagero hace años. O sea, lleva años deambulando por este estudio. ¿Por qué no lo hemos sacado aún en un vídeo? Porque es muy estúpido, pero demasiado. Bueno, a lo mejor no. Bueno. Usta mucha gente usarlo. A lo mejor algo hace. Lo dudo, pero a lo mejor sí. Lo que traigo hoy es nada más ni nada menos que una granda boca. ¿Una qué? ¿A granda boca? No, ¿a granda boca? ¿A grandalabios? ¿Qué? Esto no es para ponerte los labios más hermosos. No, Natalia. Es que lo ponen japonés. Eso es para mejorar los músculos faciales de la boca. ¿Ah, sí? Yo pensaba que me iba a poner unos labios de Beyoncé. Acércate. Afortunadamente, este invento venía envuelto en plástico. Porque si no, tú imagínate esto dando vueltas por todo el estudio metértelo ahora en la boca. Se haría un poco desagradable. Así que nada, voy a abrirlo. Desagradable es tu cara. Si hubieran al final, ¿y? No, no, no. Como veis, el envoltorio es un simple plástico transparente que no aporta mucho. Y bueno, aquí viene un número que no sabemos de qué será. Y cosas en japonés. ¿Japonés, chino? No lo sé. Maiden, ¿tú lo sabes? Creo que por el tipo de tipografía me parece que es chino. Porque, a ver, no sé si esto es fiable, Natalia. A mí me da la sensación de que el chino, las letras son como unos caracteres más rectos, por así decirlo. Como más cuadrados. Y sin embargo, el japonés es como más curvo. Espera, 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 espera. Vamos a ver que tengo una aplicación en el móvil que me traduce las cosas. A ver, el superinvento de Maiden. Ojo, fíjate aquí el último archivo grabado que hay, Natalia. Es de la camisa antimanchas. Vamos a poner esta visión de inteligencia artificial. Y se me está actualizando. Muy bien. Espera un momento. Maidensito, ¿hay que traer el móvil actualizado? Esto, cuando estuve en Japón, me fue genial para traducir ciertas cosas, eh. Tardaba también tanto. No, vale, ya está. Enfoca algo con la cámara. A ver, ¿qué dice? Vale, ha extraído el número. Gracias, muchísimas gracias. No sabíamos qué número era. Un momento, un momento. Ahora, ahora. Que no había puesto el modo traductor. No se ha encontrado texto. Pero, ¿cómo que no se ha encontrado texto? A ver. A lo mejor no es un texto, es un dibujo solo con letras. Al azar. No, 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 no lo encuentra. Pues mira que hay texto, eh. Os prometo que esto suele traducir. Debe ser que la última actualización no ha sido muy buena. Vaya, vaya, Maidensito, vaya fail. Pero esto no hay una aplicación de Google que te lo hace. Con el Google Translate, si le das a foto, yo creo que vale eso. ¿Sabes? Ojo que ahora sí, Maiden ha encontrado la aplicación de Google. La otra no lo ha dado de Google. Veamos si esta funciona. A ver, optimizando, enfocando. O sea, enfocado, se viene. Sí, pero es que me está traduciendo en inglés. O sea, ojo que me está traduciendo los números. A ver si lo detecta. Ah, chino, es chino. ¿Eh? ¿Qué pone? Ponía labios de silicona. Ojo, espérate. A ver, a ver, a ver. Ahora, ahora, ahora. No, Maiden, la has liado. Labios, ¿cómo? Labios de boca de silicona de cara delgada. Pero ha puesto otra cosa de calendario antes, ¿no? Míralo, míralo. Calendario de boca de silicona de cara delgada, ¿cómo? ¿Cómo que calendario? ¿Por qué es un calendario? No lo entiendo. Bueno, vale. Mi teoría tenía sentido. Era correcta. Cuando los caracteres son como muy rectos todo, muy cuadrados. Es chino. La teoría de Maidensito, ponme ahí abajo si es correcta o se la acaba de inventar. Bueno, después de este ratillo aprendiendo idiomas con Maiden, vamos a sacar la boca esta de aquí. Está un poco pegada. Está muy... Bueno, está tan pegada que se me rompe la bolsa. Ahora, qué bonito, ¿no? ¿Se parece a mi boca? ¿Sí o no? Así con la curvita. No sé yo, ¿eh, Natalia? Vale, y ahora en teoría tengo que meterme esto en la boca, que es bastante grande, ¿eh? O sea, me va a doler la boca, ¿no? Claro, a ver, de eso se trata. A ver, pero espérate. Apriétalo. Súper blando, o sea, es goma. Es silicona al final. ¿Sí? ¿No ofrece resistencia? No, no, ninguna. Mira, lo puedo doblar de todas las formas posibles. Bueno, pues introducértelo en la boca. Natalia, ¿qué te pasa en el pelo? Tienes ahí un pelo rebelde. Voy, ¿eh? Antes de grabar me ha dicho, avísame si se me asoma el pelillo por ahí y digo, vale. Es que tengo unos pelos rebeldes que en vez de irse para atrás se van para adelante. Bueno, en el caso, que voy. Va, ¿eh? A ver, mírame. Espera, espera, espera. Pero esto se mete por detrás de los dientes o entre los dientes y el labio? Entre los dientes y el labio. Ah, vale, yo me lo estaba metiendo. Natalia, por favor. Yo me lo estaba comiendo ya. ¿Tienes hambre, eh? Sí, no. A ver. No es fácil, ¿eh? Es que no, ¿eh? A ver, nunca. ¡Qué bruta! Ahora, ahora, ahora. ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Uy, entra ahora con mucho aire! ¡Uf, que me abongo! ¡Mírame! ¡Hola o no, hola! ¡Uh, por favor! ¡Uy, tú, entra mucho aire, eh! ¡He entra mucho aire! ¡Madre mía, Natalia! ¡Es horrible! Tengo los pulmones a los cien por cien. El vuelo es... A ver. Y claro, Natalia, con eso ahora lo que tienes que hacer... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Estoy horrible! Natalia, ahora lo que tienes que hacer es apretar con los labios, así para tratar de hacer fuerza. ¡Uf! Como cerrando la boca. Eh, no sé, supongo... A ver, no tengo ni idea de lo que es esto, ni para qué... ¡Uf! Pero se me entran los dientes. Sí. A ver si voy a tener aquí... ¡Uf! ¡Uf! ¡Ja, ja, ja! ¿Entiendes? No sé que no puedes decir La C No La P No puedo decirla A ver di P No puedo decirla Esto es terrible Por favor No puedo decirla No puedo Por favor ¡Ale ya! ¡Ale ya! ¡Qué monstruo! ¡Qué horror Natalia! Esto es horrible Esto yo creo que no, ¿eh? ¿Me lo quita? Sí, quítatelo porque... Oye, ¿me lo quito ya? Sí, quítatelo ¡Qué babón! ¡Qué babón te ha echado! Esto es una guarrería, tío, voy a lavarlo ¡Qué asco! ¡Qué guarrería, chaval! Natalia Por favor Se me caía la baba Se me caía la baba, en serio Esta broma sí que es buena Esta es de mis favoritas La descubrí el otro día y me parece increíble Y además es súper sencilla No hace falta aquí preparar un montón de materiales Porque solamente hace falta uno Ya, pero ese material en concreto puede ser muy caro O puede ser más barato, depende de cada uno donde lo compre Digo, ¿qué está haciendo Maiden? Y le veo que hace así Y estaba cogiendo su café El material que necesitamos es una máscara Como esta, de un bebé muy enfadado Bueno, muy enfadado o muy triste Y si no tenéis dinero, en vez de una más cara Puede ser una más barata Más cara, más barata ¿Lo pillas? ¡La has pillado! Para obtener una colleja Y si no tenéis nada de dinero Lo que podéis utilizar Es la cara de Natalia Y también se puede usar una como este pescado de aquí La que veáis más la lista ¿Dónde vas? Mira La cara de Natalia Llévatelo ¿Qué hace Natalia? ¿Así? ¿Quedan bien? Sí, más o menos La decisión más difícil va a ser elegir cuál de las dos elegimos Elegir cuál de las dos elegimos Madre mía, qué vocabulario Sí, o sea Deberías leer más para ampliar tu vocabulario, ¿no? Estoy leyendo más, ¿vale? Todas las noches leo Maiden, esta broma te la hago yo a ti O sea, no entiendo qué haces ¿Qué haces? No veo nada Tengo todos los pelos por encima Me los estoy comiendo ¿Qué tal estás de rubia? Ya me has tirado mi máscara Uf, estoy horrible Bueno, no me queda tan mal, ¿eh? ¡Ojo! Parece Britney Spears El caso Que lo que tenemos que hacer es ir a casa de nuestro amigo o amiga Y meternos corriendo en su habitación cuando él no se dé cuenta Cuando nuestra víctima esté dormida Lo que tenemos que hacer ¡Oh! ¡Qué susto! ¿De verdad? Me he asustado ¿De verdad? ¡Bérmete, venga! Pero Natalia ¡Calla! Cuando nuestro amigo esté dormido y bien dormido Tenemos que venir en silencio y en la oscuridad de la noche A poner esta máscara aquí Como no te calles te doy una colleja, ¿eh? Vale Me callo, me callo Entonces la idea es colocar la máscara a una distancia a la que realmente parezca que es una cara Así que... Maiden está un poco echado para adelante para hacer esto Por favor, échate para atrás Para conseguir que mantenga la forma y no se aplaste contra la almohada Vamos a meterle algo por dentro Por ejemplo, este papel higiénico o de cocina A ver si hago así Así estaría perfecto Y ahora sí que sí Nos vamos corriendo Y Maidencito Cuando se despierte Se va a encontrar con una cara en su cara ¿Qué es esto? ¡Qué miedo! Una de las cosas que más le debe de preocupar a la gente a la hora de comprar una sandea Es la manera de cortarlo Porque si no, yo no me explico Cómo es posible que haya tantos y tantos y tantos life hacks de cortar esta fruta Yo la corto en cubitos No, pero... Vamos a ver Centrémonos Cortar una sandía es muy fácil Le hincas un cuchillo grande Lo cortas por la mitad Y vas troceando rodajas Al igual que lo haces con los melones, ¿no? Y te lo comes tal cual así Te manchas un poco Y chimpún, ¿no? ¿Tú cómo lo haces, Natalia? A mí me gusta más cortarlo en cubitos y meterlo todo en un tupper Así le quito la cáscara, lo ocupa menos y me lo como antes ¿Cómo? ¿Que sí? Algún día me lo explica, ¿no? Hacemos un vídeo de life hacks de Natalia Pero hoy vamos a ver uno El cual lo corta de una manera muy extraña Necesita como un cuarto de sandía Le quita una parte de la cáscara Y deja justo la sección central Después lo va troceando Y tenemos como una especie de paletas o arbolitos de sandía ¿Arbolitos? Sí, es bastante sencillo de realizar Así que vamos a ponernos manos a la obra con el cuchillo rojo Lo primero es cortar esta media sandía por la mitad Con mucho cuidado de no cortarnos La mitad de la mitad Oye, pero ¿realmente qué cuchillo necesitas para cortar una sandía? ¿Una catana? ¿Un machete? De esta mitad Vamos a sacar otra mitad Cuidado con los dedos Ya, espérate que es que se me tambalea Vale, ahí lo tenemos Bien Y nos vamos a quedar con esto de aquí ¿Ya no? Sí Si seguimos los pasos del TikTok Vemos que le quita los extremos Así que sacamos de un lado y del otro A continuación realiza un corte por la cáscara justo desde aquí Lo único que este cuchillo es muy largo Y no sé cómo lo voy a hacer bien A ver, vale Es que esta cáscara está muy dura, eh Al final me corto Esto lo veo muy complicado, Natalia Ya empiezo a haber fallas en este life hack Tranquilo Maiden, confía en tu maña No sé yo, eh La última vez que confié me metí un cúter por todo el dedo gordo de la mano Vale Llegamos hasta el final Y ahora, por el lateral Quitamos este excedente de cáscara Qué complicado, ¿no? Ya, parecía mucho más sencillo en el TikTok Vamos a quitar esta parte blanquita Para que quede perfecto Y ahora Pues hacemos lo mismo Pero por el otro lado En serio Tengo miedo Tengo mucho miedo Porque noto que se me va a escapar el cuchillo Al final te cortas Vale Cortamos también La parte lateral para que así pueda salir esto Bueno, bueno Ya lo has pillado Sí Y creo que esto ha quedado muy grueso, Natalia Un poquito Pues voy a arreglarlo Lo hago más estrecho Uy madre ese cuchillo Lo quito Estrecho este lado también Mira, si lo apoyamos es mucho más fácil No lo habías pensado, eh Es que lo hace en la mano Oye Natalia, me acabo de dar cuenta de que tengo chocolate en el reloj Es verdad, no lo había visto Vale, quitamos esto Y ahora sí Lo único que nos queda hacer Es cortar la sandía de esta manera Para que cuando saquemos uno de los pedazos agarrando por la parte de la cáscara Tengamos así nuestra paleta de sandía Oye, pues queda muy bonita, eh Sí, veo un poco sobre complicado esta manera de cortarlo Pero... Merece la pena Queda bastante divertido y muy bonito Me parece una forma bastante original para que los niños pequeños de la casa coman fruta sin mancharse demasiado ¿Ves? Mira qué bonito Ha quedado perfecto Bueno... Espera, espera ¿Qué haces? Pues que quede aún más bonito Mira, oye, pues ni tan mal Me encanta Ahora pruébalo, ¿no? Sí, me corto mi trocito por aquí Y vamos a darle un bocado Uy, a ver Originales ¿Te sabe mejor o te sabe igual? A ver, sabe, sabe igual Sin más Pero si tienes una fiesta de cumpleaños O una reunión familiar Si llevas este plato de sandía Seguro que se va a vaciar súper rápido Ya que es más práctico que comerte una rodaja entera Y encima mancha menos Entonces, ¿cómo calificarías este lifehack? En un principio pensaba que era un poco caca Pero ahora sí te diría que este lifehack es bueno Cuando uno piensa en chocolates Lo más que se le ocurren son las típicas tabletas y turrones Bueno, si nos ponemos a pensar También tenemos bombones Barritas de chocolatina Helados Y poco más Pero es que nos hemos encontrado Algo que se escapa de la imaginación Y son pescaos ¿Pescaos? Pescaos Peces Pececillos Sardinillas De chocolate ¿Pero quién vende eso? Pues... Gente que dice ¡Ah, ah! ¿De qué manera puedo decorar un chocolate para que sea más atractivo para el público? Pues... Vestirlo de a gente que le encante las anchoas No es la única lógica que sigue mi cerebro para encontrar respuesta a esta forma de chocolatina Vamos a verla más de cerca ¡Mira que monas! Perfecto Mis pedidos A ver el precio ¿Dónde están? ¿Dónde están las sardinillas? Sardinas de chocolate Sí, son muy graciosas ¿Pero sabes lo que también son? ¡Qué caras! ¿Por qué? ¿Cuánto han costado? Pues... El total de 6 sardinitas de chocolate que tienen un peso de 90 gramos han costado un total de 9 euros con 30 céntimos ¡Nueve euros! Esto quiere decir que prácticamente el kilo de chocolate sale a 100 papeles ¡A 100 pavos! ¿Pero cómo puede costar más de un euro la sardina? ¿Estamos locos? Ya, visto así, es verdad, es un euro por sardinilla Pero bueno, vamos a quitar la red que los protege y vamos a sacar cada uno de estos pescaos ¿Es pescao o pescado? Pescado Pero todo el mundo lo llama pescao, Natalia Eso quiere decir que, como prácticamente la mayoría de la población de habla hispana lo utiliza así Y al igual que ya sucedió con crocodilo y cocreta y murciégalo Pues la RAE acabará reconociendo que esto se llama pescado, ¿no? Eh, puede que algún día sí Pero bueno, mirad que aquí tenemos este increíble envoltorio que imita pues una sardina Tiene unos ojitos que te miran con cara de pena, el lomo plateado, las escamas Pero solo es la mitad Si nos fijamos pues aquí falta la otra parte Mirad, así estaría completo No, están del revés No, no queda bien En fin, vamos a abrir uno de los pescaditos Y aunque hace casi 40 grados Vemos que está bastante entero Y esto no me lo esperaba para nada Si nos ponemos a observar la textura del pescado Vemos que tiene el ojo por aquí, una carita sonriente, una aletilla donde las llagas No, donde las llagas, no, donde las agallas Las llagas También tiene aquí escamas, otra aleta y la cola Wow, bueno, tiene un toque original Aunque sigo diciendo que a quien le regalas esto Natalia No sé Ay, y mira el envoltorio si lo estiramos Es como una foto Qué gracia Si miramos el valor nutricional, observamos que tiene casi 600 calorías los 100 gramos Pero bueno, como esto tiene 90 pues será como unas 500 más o menos los 6 pescaditos El resto está en alemán, así que no entiendo mucho más Y por supuesto, es el momento de comparar su versión de la vida real Aquí tenemos unas sardinillas en aceite de oliva Y, y, atentos, atentos porque viene consejo de Maiden Nutricionista Chanchan Pero no sin hacer un poco de spam de nuestro libro, de nuestra saga Maitalia En concreto, Maitalia y la comida Ya que estamos con todos estos temas, pues aquí lo tenéis Si os falta alguno de los 7 libros, abajo en la descripción tenéis un link Tenéis que terminar las aventuras de Natalia y mías Pero bueno, lo que os estaba diciendo Este tipo de conservas, si os gustan, es muy importante que las compréis con aceite de oliva Nada de aceite de girasol, ni aceite de girasol alto oleico A ver, puestos a elegir, os diría que os comierais las sardinas al natural, ¿no? Ya que son pescados que tienen unas grasas muy esenciales para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo y nuestras hormonas Como es el omega 3 Este tipo de grasas son más que necesarias para la producción de hormonas Por eso hay que comer grasas Cuanta sabiduría en un solo hombre Y hasta aquí Maire Nutricionista Pero bueno, vamos a abrir una de estas latas Espera, espera, ¿has cambiado? Natalia, pero eso no se cuenta Vale, aquí tengo estas Abrimos la caja Y sacamos esta lata Me hubiera gustado, hubiera quedado muy bonito Que las sardinillas de chocolate en vez de venir en esta red azul Hubieran venido en una lata la cual tuvieras que abrir Pero eso era mucho pedir ya Sí, ¿y cuánto nos hubieran cobrado ya por 4 chocolatinas? Pues 20 euros por lo menos Mirad, aquí abrimos la lata Y si nos fijamos Son iguales Está al detalle la impresión del chocolate Tenemos la parte oscurita como las de verdad La parte lateral plateada Y también están a la mitad Pero bueno, es el momento de probar el chocolate A ver que tal está ¿Será chocolate de buena calidad? ¿De mala? No sé, es chocolate de 100 euros el kilo Pues ya puede estar bueno ¿Qué me como primero? ¿La cabeza o la cola? Primero la cola Venga, vale Pues lo huelo Uh, huele bastante bien Y a ver que tal está la cola ¿Está buena? A ver, malo no está Sabe a chocolate con leche Pero es muy normalito como para costar 100 euros De hecho, tiene peor calidad Un poco de peor calidad que un chocolate normal ¿Me dejas probar la cabeza? Sí, espérate Que tengo las manos sucias Trae Venga, eh Vamos a probar la cabeza Y... está muy blandito Está blandísimo Ya Natalia, pero es que con la temperatura que hace ahora mismo es lo que hay Pero no está mal, sabe a chocolate con leche de toda la vida Sí, pero es lo que te digo No pagarías 10 euros por ese chocolate No Ni 10, ni 100, ni 5 Es que, vamos a ver Vamos a ver ¿A quién le regalas unos pescados? ¿A quién? No lo sé ¿Algún amante de la pescadería? Es que no lo sé Es que no sé Es que no sé Déjanos abajo en los comentarios ideas de a qué tipo de personas le podría hacer ilusión un regalo de estas características Porque a mí, no Después de ver cómo Mayden alía con los huevos, yo he traído otro alimento Las lentejas Quien quiere las come y quien no las deja Yo las como Es de mis legumbres favoritas Lentejas con arroz es una gozada Pues sabéis que a mí de pequeña no me gustaban nada Era la comida que más odiaba del mundo Pues muy mal Me ponía en un plato de lentejas y lloraba mientras me las comía Pero hoy en día es de mis favoritos Así que vamos a hacer un pequeño experimento con lentejas y con un par de pelotas Una de ellas más grande y otra de ellas más pequeña Mayden de que te ríes No, no, que me acabo de acordar de un chiste Las pelotas que vamos a utilizar son estas dos de aquí Que podríamos decir que se van a enfrentar en este experimento Por un lado está la pelota de ping pong Atípica, es súper ligera y bueno, debería botar y no bota nada, no sé por qué Y luego está una bola de acero O bueno, me la he encontrado por ahí en un juguete ¿Es de acero, Mayden? Pues no lo sé Una bola de metal Que pesa bastante más pero es mucho más pequeña Así que en un bol como este vamos a poner la pelota de ping pong El siguiente paso es enterrar esta pelota de aquí en un mar de lentejas Así que para ello abrimos el paquete de lentejas Y echamos las lentejas a casco porro Así, pim pam Hay que dejar la pelota completamente inundada Que no se vea Madre mía, madre mía Así está bien Le voy a echar un poco más Que aún hay poco Vale, vale, creo que me he pasado Y una vez que está la bola de ping pong completamente enterrada Ahora tenemos que colocar la de acero aquí arriba En la superficie ¿Esta no hay que hundirla? Esta no, una abajo y otra arriba Y os preguntaréis, pero a ver, ¿este experimento de qué va? ¿Lentejas, pelotas? ¿Qué es esto? Pues muy fácil, chicos Ahora mismo lo que voy a hacer va a ser sacudir las lentejas ¿Y qué vas a hacer con eso, Natalia? Pues en teoría, al sacudir las lentejas La bola de ping pong saldrá hacia arriba Y la de acero se hundirá al fondo ¿Sin tocar las pelotas? ¿Sin tocar las pelotas? ¿No te parece increíble? De hecho, es que no me creo 100% que esto vaya a ocurrir Pero la ciencia dice que sí Así que vamos a probarlo Pues cuando quieras, Natalia Se viene, ¿eh? Allá vamos, chicos En 3, 2, 1, a sacudir Bueno, bueno, bueno La de acero ya ha desaparecido Así de primera, se ha ido al fondo ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Se vino! ¡Madre mía! La pelota de ping pong ha salido completamente ¡Pero qué locura! ¿Y la de acero dónde está? ¿La busco? Búscala La buscamos, a ver En teoría ha caído por aquí Oye, pero me ha parecido increíble Vale, vale La de acero había caído primero Y digo, está bien Esa y es normal que se hunda Pero cuando ha seguido agitando Y veía que no salía la de ping pong Digo, esto es un medio fail Pero no, 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 no Ha funcionado a la perfección, Natalia Maiden, la de acero se ha perdido No sé dónde está No la encuentro A ver... Tendrá limpiar la mano, ¿no? Sí Esto luego me lo voy a comer Ahí está ¿Dónde estaba en el fondo, no? Sí A ver, voy a enterrar esta Y quiero hacerlo yo Es que la de ping ponga es una locura Venga, Maiden, dale un poquito Le voy agitando La de acero desaparece Y... ¡Oh, oh! ¡Que sale! ¡Buah! Es que es increíble, ¿verdad? Me flipa Porque estás ahí dando En un par de segundos Y parece que no va a subir Pero es que luego Vuelve a la superficie Quiero hacerlo otra vez Es que es brutal, de verdad ¡Qué experimento! Oye, de verdad, Ceres Manecos Tenéis que probar esto en casa Así que ya estáis comprando lentejas ahora mismo Y después de hacer este experimento Os las comáis Ojo a este life hack Porque me parece una locura Yo no creo que vaya a salir ¿Tú, Natale? Yo espero que sí Porque tenía muy buena pinta A ver, os explico, os explico En principio Esta persona rompe un huevo en un plato Y con ayuda de unos palillos Empieza a montar la clara Sin romper la yema Para así luego freír el huevo Y que quede con una textura un poquito extraña ¿Será esto posible o no será posible? ¿Pero por qué hace eso? No lo sé, el caso Aquí tenemos unos huevos Los cuales son camperos porque me gustan más Vamos a agarrar este de aquí Que es bastante, bastante gordo Maiden, me están llamando un momento, por favor ¿Pero que estamos grabando? Me están llamando Ya estoy, Mariensito Me han colgado Ah, bien Vamos a romper el huevo por aquí Ahí, perfecto A ver, hoy va, hoy va Eh, ¿la has visto, Natalia? ¿Qué ha pasado? Ha salido disparado ¿Pero por qué? Una cáscara Bueno, y de hecho se han caído un mogollón de cáscaras Maiden no sabe cascar un huevo Tráeme papel, por favor Maidencito ¿La alarma del TikTok? Ya te he dado el papel, ya te has limpiado ¿Y ahora qué haces? Estoy quitando las cáscaras que se han caído ¿Estás pescando trozos de cáscara de huevo? Sí, oye, pues los palillos son bastante útiles para esto, eh Maidencito, yo lo que no entiendo es cómo siendo tan experto y tan chef Has roto un huevo tan mal Es que claro, en vez de decir cascar un huevo, has dicho romper un huevo Y te lo has tomado al pie de la letra Hombre, literal, literal lo he roto Muy mal, Maidencito Yo lo habría hecho mejor De hecho luego cascaré alguno para que veas cómo se hace Vale, pero Natalia, tú tienes uñas Sí, pues precisamente tantas uñas no son buenas Porque al final la clavas en el huevo y se rompe, eh En fin, mira, aquí tenemos el huevo Y lo que hace la muchacha es como agarrarlo de así ¿Ves? 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 Como que medio se separa Y empieza a dar vueltas y empieza a montarlo Natalia, se me atrae el huevo Vamos a ver, vamos a ver O sea, no sé cómo lo hace la muchacha Pero empieza a remover solamente la cáscara Sí, la cáscara Perdón, la clara Y no sé, y se queda blanca Pero ahora mismo no tiene esto vistas de ponerse blanco, la verdad Y sobre todo, mucho cuidado con no romper la yema Porque si no... Se va trayéndolo, ¿estás viendo? A lo mejor tienes que separarla completamente, ¿o qué? Ya casi está Ya casi está de que, Maidencito Ya casi está, dice Pero si acaba de empezar Bueno, vamos a dejarla, Maidencito Porque esto va para rato, eh Mira, 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 mira Vale, ahora es... Bueno, no Ahora no, tampoco Es que la yema como que va hacia aquí, ¿por qué? Hombre, el caso es que alguna burbujita sí que se ve, eh Que sí, que es que tú no tienes fe en mis habilidades, en mis skills en la cocina Pero de ahí a como se ve en el TikTok, que es blanco completamente, queda un poquito Dame tiempo Maidencito musculitos está reventado por haber hecho eso con el huevo ¿Qué os parece? He estado 10 minutos dándole aquí a las varillas Y esto es lo máximo que he logrado hacer Le veo un par de problemas a esto Lo primero es que está la probabilidad de romper la yema Y eso pues nos puede fastidiar este life hack Y luego el segundo problema que le veo es que a lo mejor he utilizado un plato llano Y me pillo también el llano ¿Sí? Maiden, que no tienes mucha habilidad con los dedos y ya está, admítelo No, 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 no Yo creo que la solución para hacer esto de una manera mucho más rápida Y no tirarnos aquí media hora para freír un huevo Es tratar de separar la yema de la clara Y poner la clara en un bol Darle, 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 darle Echarlo a la sartén y echarle la yema por encima Pero bueno A ver, ¿puedo darle yo un poco? Decías de mí Maidencito un poquito Yo creo que por aquí es que no está blanco ni está nada Que no, que no, que no Que esto lo voy a freír ya aquí en el sartén Verás que guarería, en el sartén En el sartén En el sartén A ver, que ya hemos traído toda la parafernalia Voy a echar aquí un poquito de aceite para que no se nos pegue el huevo Y voy a hacer, mira, como los japoneses Los japoneses lo que hacen para cuando se han pasado de echar aceite Agarran un poco de papel con los palillos y lo restriegan por aquí Pero no es más fácil echar menos aceite Ya, pero es que quizás se me ha ido de las manos Pero al final no lleva nada de aceite Esto ya está caliente ¿Ya? Y ahora vamos a echar el huevo Vamos para allá A ver qué tal queda esto Corre Maiden, el resto de la clara, corre No sé tú qué opinas, pero a mí eso me parece un huevo de los que me hago yo cada mañana sin tener que remover, eh También te digo Tiene un aspecto horripilante Es que ese trozo de clara encima de la yema no lo entiendo Oye, tiene buena pinta, eh, tiene así como montañitas, mira, mira, mira Ha quedado extraño, pero creo que sí ha quedado bien Lo que pasa es que no compensa el tiempo para lo que es, que al final es un huevo Es un huevo de tiempo ¿Pero cuánto tiempo has estado, Maiden? Pues... habrá sido unos 10 minutos Y solo por 10 minutos moviendo dos palillos ¿Te quejas? ¿Te parece mucho? ¿Y luego tú vas al gym? ¿Cómo va eso? Yo creo que se puede sacar Vamos a echar esto ¡Oh, que me quemo! Maiden, no, no... ¿Qué? ¿Qué pasa, Natalia? No, no, que simplemente lo dejes así deslizarse y ya está Ya estaría Oye, pues qué bonito, ¿no? Vale, a ver... ¿La textura es diferente? ¿Es original? Tiene como muchas burbujas Como si hubiera aire entre la clara Ya, Natalia, es lo que tiene montar la clara Ya, pero... ¿No debería ser más grande? Ojo a mi teoría, eh Se supone que si un huevo tiene mucho aire entre la clara Debería tener mucho más volumen, ¿no? Vale, Natalia, pero es lo único que he logrado Bueno, Natalia, ya tiene aquí preparada su sal y su pan Pero, Natalia, ¿eso es pan de perrito? Eh, Maiden, es que se me ha olvidado comprar pan Solamente he comprado el de perrito Porque luego hay un life hack que es con pan de perrito Así que no hay otra cosa Voy a echarle una pizquita de sal a esto Y me falta tenedor, Maidencito Me lo puedo comer en plan bocata con esto Lo encojo así y ya estaría, ¿no? ¿Cómo lo ves? Pues un poquito raro, la verdad El primer paso al comer un huevo es siempre probar la yema Así que voy a meter aquí el pan Uff, madre mía, está perfecto, eh Y a ver qué tal está Mmmmm ¿Qué? ¿Qué dirías? Mmmmm, está buenísimo Vale, pero Natalia, vamos a ver, me acabo de dar cuenta de una cosa ¿Qué? Que lo que hemos hecho diferente ha sido la clara, no la yema Ya, pero tenía que aprovechar este impact para probar la yema Madre mía Bueno, ahora sí, voy a probar la clara Que es al final en lo que consiste el life hack Se supone que cambia la textura, pero cambiará el sabor también O solamente la textura Vamos a probarlo ¿Notas algo diferente? ¿Igual? ¿Merece la pena? ¿No? Lo noto muy parecido, no sé Vamos a ver Agarro este pedacito por aquí y me lo como O sea, está bueno, pero no sé decirte si está igual o está diferente, no sé Bueno Bueno está Sin más ¿Merece la pena estar ahí 10 minutos? No Yo digo no O sea, que este life hack, un poco fail, ¿no? Sí